...porque el mercado ambulante debe estar junto al mercado municipal, pero la única opción de estar junto al mercado municipal cumpliendo la normativa de seguridad es colocarnos a una sola fila, ocupando la calle Miguel Hernández, Gómez Ferrer y ampliarlo al carrer del mercado, el callejón sin salida, que es zona de carga y descarga y ubicación de contenedores. Y aún así sabemos que no cabemos todos los puestos de venta, por lo que desaparecerían un 40% de los puestos. Tenemos todos claro que cada puesto es una familia, y eso tenemos que reivindicarlo y no podemos dejar que nadie se quede fuera, absolutamente nadie. La postura de los grupos políticos de la oposición era de no separar los dos mercados, eso era lo ideal para todos, pero al trasladarlo a la realidad se sacrifican puestos de venta ambulante. La propuesta del equipo de gobierno es trasladar el mercado a la plaza de la chapa, con lo que cumplimos las normas de seguridad y no molestamos a los vecinos, y allí cabemos todas las paradas. Nosotros hemos hecho varias propuestas de soluciones, tanto en las reuniones de la comisión como en cada uno de los grupos políticos. Nuestras propuestas han sido Como prioridad, el punto uno era continuar a doble fila hasta buscar una solución definitiva para el mercado ambulante. Segundo, prolongar calles a una fila, pero no en el callejón sin salida. Tercero, instalar bocas de incendio para cumplir con las normas de seguridad. Cuarto, instalar el mercado ambulante en la chapa. Todas estas propuestas no han sido tomadas en consideración, porque las posturas políticas estaban muy cerradas. Como conclusión, el equipo de gobierno convoca un pleno estadounidense urgente para este miércoles a las 9 de la noche, al que debemos de asistir todos, en el que se va a decidir por continuar en la plaza de la chapa o volver junto al mercado municipal a una fila, utilizando la calle Miguel Hernández, Gómez Ferrer y el callejón. Nuestra postura ante estas propuestas es la de quedarnos en la chapa, porque el hecho de quedarnos junto al mercado municipal en esas condiciones implicaría que algunos de nosotros tendrían que ir fuera. Y a corto plazo eso es negativo para los dos mercados. Y eso no lo vamos a consentir. Gracias a todo lo que nos ha ocurrido, hemos demostrado que cuando estamos todos unidos podemos defender nuestros intereses, por lo que debemos seguir siempre unidos. Esto, tengamos en cuenta, que no ha acabado aquí. Nos queda mucho camino por recorrer, hasta que veamos que nuestros puestos de trabajo estén siempre en condiciones y de una manera digna.